¿Qué podría darte, bendito Jehová? ¿Quién puede pagarte, tu infinita bondad? Me miro en tu ley, tu palabra es mi espejo, tu gusto me esfuerzo por ser tu reflejo. Mi vida dedica a tu adoración, es lo que más quiero, la mejor decisión, ser un serbo tuyo y hacerte feliz. No hay un mayor honor para mí. Quiero examinarme, lograr descubrir si estoy alcanzando lo que esperas de mí. Si te soy leal, estaré en tu gloria, el día que obtengas Jehová, la victoria.